Hoy en Diario Financiero 18 de marzo, el gobierno evalúa reducir o eliminar el cobro por corte y reposición del servicio eléctrico para hogares. La irrupción de los medidores inteligentes obligaría a modificar este servicio, que hoy tiene un costo de 12.000 pesos y va directo a las empresas. Brasil se hunde en el caos político. El tribunal saca a Lula del gabinete 40 minutos después de asumir. El magistrado estimó que los comentarios de la presidenta Rousseff en unos audios filtrados a la prensa constituían un intento de obstrucción a la justicia. ¿Se acaban las alzas? El Banco Central mantiene la tasa en un 3,5% ante la débil actividad y en línea con la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Lea sobre esto y más en Diario Financiero.